La verdad es que nos encanta venir a tocar al pulsar, aparte de que nos hace mucha ilusión venir a tocar a Donosti, pues el escenario está muy bien preparado, es muy cómodo tanto para el público como para nuestros técnicos para que puedan hacer todos sus trabajos tranquilamente y sabiendo que está todo en perfectas condiciones y además el sonido es bueno, que eso no siempre sucede, desgraciadamente, pero sí que es verdad que el cometerio del pulsar suena especialmente bien y nosotros somos muy tiquis-miquis para estas cosas. Somos obsesivos, como decía Eva, con el sonido y el sitio suena increíble, suena muy bien y bueno, pues si ellos deciden levantarse, pues está bien, señarle que hay una energía y que se transmite del escenario y también de la audiencia al escenario. A nosotros nos encanta que esté al lado del mar, de hecho hemos crecido en el interior y claro, venir a tocar aquí, aún tengo la inmensidad, pues es una pasada, no solo para nosotros sino para el resto de la banda. Pues lo recordamos como un público especialmente cálido, o sea, un público que escucha y que una vez que está convencido está totalmente entregado, pues yo recuerdo todos los conceptos en San Sebastián de una manera muy especial y en el curso, pues la verdad es que también contribuye que el sonido es bueno, que la visibilidad también es buena para el público, que termina siendo una fiesta los conciertos aquí.